Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistanterd.com, síguenos en las redes sociales como alistanterd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Bueno, la influencer Mami Kim compartió en varias entrevistas el conflicto que mantiene con su hermana, la artista urbana Yailin, la más viral desde el año pasado. En una entrevista reciente, Mami Kim afirmó que su hermana Yailin le tumbó sus redes sociales para evitar que ésta hablara. Asimismo, se quejó de que en el pasado tuvo que enfrentarse a varias personas que no conocía solo por defender a su hermana, ya que ésta era quien presuntamente la enviaba. Aseguró Mami Kim que su hermana le impide tener contacto con su sobrina Catalella e indicó que la misma es una malagradecida, ya que fue ella quien la llevó a vivir a su casa cuando su madre presuntamente la votó. La misma reveló que tenía que andar en la calle buscándosela para mantener a su hermana y para que ésta pueda ir al colegio, ya que su padre había muerto y su madre la desatendía. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.